Que no nos hagan goles, sabiendo que si no nos convierten, seguramente vamos a pasar de fácil. Como siempre lo hemos manejado, nosotros siempre tenemos ganas de dar lo mejor de nosotros, de ganar. Este equipo tiene muchas ganas de ganar, yo creo que es algo muy importante. Vamos a manejar esa ventaja que tenemos y jugar de la mejor manera. A ver, los conceptos que se emitieron en esas declaraciones de los jugadores de la América fueron los siguientes, todos algunos parecidos, otros distintos. Que no nos hagan goles, dice la primera. Y a Tradato, ¿no? Sí, a Tradato. A Tradato, que no nos hagan goles. Que no nos hagan goles. Lainez, salir a ganar. Valdés era el otro, ¿no? Manejar el partido. Tomás Boy, ¿qué tiene que hacer la América contra Pumas? Manejar el juego. Manejar el partido. Sí, y el Pumas tiene que hacer un mucho mejor partido del que hizo allá para poder superar a la América. La América tiene la ventaja de jugar en su casa. Pero... El visitante. Y tiene las individualidades para desequilibrar al final. Después están los Pumas, que tienen una gran motivación. Han jugado muy bien como conjunto y han sido puntuales a la hora de marcar goles. Y como visitantes, son peligrosos porque son el mejor visitante del torneo. ¿Qué tiene que hacer la América contra equipos muy bajos? Salir a ganar. Entonces, difiere de lo que dice Tomás. Tomás dice manejar el partido. Como decía Bruno Valdés, tú dices salir a ganar. Depende de cómo lo quiera hacer, porque lo ha hecho esperando, lo ha hecho contraatacando. Por eso, si lo hace así, pone en riesgo contra un equipo dinámico y que juega bien en la Azteca. Si sale a ganar, tiene que salir a ganar como algún día Miguel Herrera jugaba. Sí, ofensivo. Ok, entonces no manejar el partido. Ahí difieres de Tomás. Pero con el Atlante. Con Monterrey, ¿no? Con el Veracruz. Con la selección llegó a jugar así también. Con la selección llegó a jugar también así. Con el Veracruz se jugaba al ataque y se fue a segunda división. Con la selección llegó a jugar atacando. Lo que pasa es que a mí me parece que se está excediendo. Yo creo que excede demasiado el balón. Tiene que tener la posesión del balón, aunque a lo mejor no juegue tan adelantado. Posesión de la pelota, manejo de partido, parecido a lo que dice Tomás Pietra. Manejar el partido. Manejar partido. O sea, difieren todos de Ángel García. Es que trae gol de visita. ¿Cómo va a manejar en América el partido si no tiene la pelota y no tiene el espacio? Eso sí, se los pregunto. ¿Ustedes trae gol de visita? 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 No, no, no. Si voy a defender en mi cancha. Si tú entiendes cómo manejar el partido, tener la posición de la pelota. No, no, no. Es que no manejar los tiempos, manejar el marcador, manejar mi localidad. Por eso, por eso. Eso tiene que hacer en América. No tiene la fuerza. Si en América sale y ya es un gol, obliga a los jugadores. Pero ahora estás afirmando otra cosa de lo que no hablaste. Es que lo estás aceptando, manejo de partido. No, no. Es lo que estás diciendo. Atacar, dijiste. El manejo de partido depende cómo lo ganas. Salir a ganar, atacando. Si sale a manejar el resultado, está equivocado. Y es parecido a manejar el partido. Dije, manejar es parecido a manejar el resultado. Partido, no resultado. No, no, es otra cosa, ¿no? El Monterrey, ¿a qué salió hoy? Por eso. Hoy, a no perderlo. No, salió con un miedo pavoroso. A no atacar. Si América sale más... Si América no sale así. Si América sale más preocupado. El América tiene un estilo. No puede perder, hombre. O sea, promueve la defensa. ¿Cómo dice Ángel? ¿Qué estaba diciendo Ángel? Pues es que dijo... Ah, es el único que va... Estaba diciendo más o menos como... Dijo como tres cosas distintas. El América si sale... Si el América sale como hoy Monterrey a no perder, pone en riesgo el partido como lo ha puesto contra... Pero no es su estilo. Puso contra Toluca... Pero no es su estilo. En riesgo el partido. El América ha manejado bastante bien los partidos. Cuando América ataca a Toluca, acaba metiéndole tres. No. Cuando renuncia... El América... El América no ataca así. El América se va a defender, Ángel. Pues entonces lo van a eliminar. Se va a defender. Se va a jugar al contragolpe. Ok. Se ha jugado todo el tiempo. Exacto. ¿Y por qué va a cambiar? ¿Por qué va a cambiar? Exactamente. Pero el profesor Mario Carrillo... Es local y por qué hizo un gol de visita. ¿Debe mantenerse en ese estilo? ¿O cambiar? ¿O usted diría que hizo otro estilo? No, no, no. Es que es el estilo de Miguel. Sí. Ok. Va a meter los cinco. Y trae el gol de visita. Va a meter dos volantes defensivos. Y su interpretación... Va a bajar Peralta de volante de contención así de trazado. Y Lainez... Adelante. Va a seguir el lateral. Es decir, así juega. ¿Y eso le va a servir? Sí, porque tiene buenos contragolpeadores. Muy buenos. De acuerdo. Calidad individual. Tiene buenos... Muy buenos. Perdón. Lo que mejor tiene América es la táctica fija y haciendo goles así por arriba. Y también tiene... Pone una eliminatoria en riesgo. Por ser tan precavido. Ante Pumas, esa le puede costar a Miguel mucho. Es que no va a ser precavido. Es que ser precavido no necesariamente es sinónimo de manejar el juego. Así es. No tiene nada que ver. No, no, no. Yo lo que te digo. ¿Contra Toluca manejó el juego? No. Fue precavido. No, contra Toluca y muchos resultados casi se le van porque al final no aguanta. Eso es lo que te digo. Eso es otra cosa. Otra cosa. Al final no aguanta. ¿Eh? Usa la pausa. ¿Por qué no aguanta? Toluca. Venimos con más. Por soberbia. ¿Cómo que por qué? Exceso de confianza. Ahora sí, José Azul juega como lo hizo en los últimos dos partidos. Contra América se le complicaría. Y el profesor Mario Pumas dice que contra Pumas también se le complicaría. Vamos a una pausa y venimos con más. Adiós. 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 Adiós.